¡Ove! El tema es cariñito Acompañada por Pareto Cariñito, adelante Suerte chicas, vamos Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Lloro por quererte Por amarte, por desearte Lloro por quererte Por amarte, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, nunca, pero nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Nunca Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal!